Ya, pero bueno, ¿qué crees mi hermano? Si yo te tuve algo daño, en la pluma donde quedan en la infancia se tocaban los dos juntos en el baño ¡Aaah! ¡Pura verdad! Se divirtió con un pente, ya Pero la cosa que tiene el lente de mentira Como vos te divirtió con un pente, estás con el lente de la boca de hoy En la creación de una fase se quedaba vuelta y se colaba un dedo Pero bueno, esta era la diferencia Quedamos tranquilos mi hermano Yo siempre lo hago con más paciencia Porque, ¿qué crees mi hermano? Si es normal que siempre hay gente Porque aunque tuviste un mínimo de progreso Para mí siempre vas a seguir siendo un pente Este pente lo hago trancado Soy un soflete Y te derrito Vos me haces un soflete Y después te tiras un elucto Y decís, uh, estaba rico ¡Cambio! 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 PIM! ¡Cambio! 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 Voy a ser con esta batalla Canalla ahora después Capaz te digo que traigo la rima, entonces, fíjate que en esto se va con uno. Capaz te lo calculo, que a vos te danudo, que a plaza el baño, si a vos te coge con el guilulo. Entonces los abandija, y no leches, eso te va fija. Entonces te puedes decir así, que basta. Querés jugar un juego, el cara te fija. Ven a jugar conmigo, te pino. Vamos a jugar un huevo, darte un aplauso. ¿Quién quiere dos huevos vos? ¿Qué querés? ¿Sabés quién quiere? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a hacerla, bro. ¿Quién quiere un video? ¿Verdad? 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 ¡Fuegos, guachos! ¡Fuck! 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 Tengo que ver la gorda como baile Tengo que ver la gorda como baile Tiempo Un aplauso 1, 2, 3, 2 Chévere